Hola peladitos, bienvenidos hoy un día más a mi canal. En este vídeo os quiero enseñar tres aplicaciones en las cuales usaremos el AirKit, una realidad aumentada que nos presentó Apple hace poco y en este vídeo os quiero enseñar qué aplicaciones van muy bien para este tipo de arquitectura. Así que después de la intro, ¡comenzamos! Bueno, pues ahora empezaremos con las aplicaciones. La primera de ellas será un videojuego que me he descargado, que está bastante bien, que es para criar a nuestro dragón. Para este tipo de juego lo que tenemos que hacer primero es analizar la zona. Mira, aquí está mi perrita. Ya está analizado el entorno, le daremos a invocar y ya tendremos nuestro dragoncito en el suelo. Le daremos a obtener, confirmar y ya estaría. Ahora como podréis ver, yo voy moviendo el móvil y veréis como el entorno se va moviendo, es como una cámara normal y corriente y el dragoncito está en el mismo sitio donde lo había dejado. Si nos vamos moviendo alrededor del dragoncito, veremos cómo podemos ponernos detrás del dragoncito y viceversa. Ahora lo que podremos hacer será entrenarlo para que se haga más grandecito. Alimentarlo dándole manzanitas. A ver si no lo coge. Venga, toma, come una manzanita. Venga, dale, dale, dale. Ahora se lo ha comido, muy bien. Se ha costado pero se lo ha comido. Y ahora vamos a jugar con él con una pelotita. Si veis, los gráficos para usar este tipo de juegos que ha implementado Apple es bastante bueno. Yo por ejemplo estoy usando un 7 Plus, pero si os compráis un modelo mayor como son los nuevos iPhone 8 o el X o incluso los iPhone 7 que son bastante avanzados, veréis como la calidad es muy buena. Aún no he probado este tipo de juegos con dispositivos más antiguos, pero supongo que la calidad irá empeorando dependiendo del dispositivo que tengamos. La siguiente aplicación que tendremos será de la famosa empresa IKEA para tener nuestros... Mira, otra vez está por aquí mi perrita. Que le gusta estar en todo el medio. Esta aplicación será para poder ver los productos que tiene IKEA y saber si quedan bien en nuestra casa o en nuestro patio o en demás sitios. Aquí tendremos todo el catálogo. Vamos a ir a... A ver qué tenemos por aquí... Venga, pon... Vamos a añadir unas de estas sillitas tan cucas que tenemos aquí. Y como veis, la silla sería una silla bastante grande, en la cual nos podremos ir moviendo y iremos viendo cómo se ve el artículo en 3D. Podremos girarlo, moverlo y colocarlo. Ya colocado veremos el artículo y cómo quedaría. La siguiente aplicación que vamos a usar se llama Magic Plan. Con el cual lo que haremos será medir nuestro entorno. Vamos a realizar una medición de unas escaleras. Le daremos a nueva sala. Y aquí daremos a capturar. Será una planta baja. Unas escaleras. Nos dice que apuntemos a nuestros pies. Ya están apuntados. Y ahora empezaremos a medir. Le daremos a una parte de la esquina. Vamos a añadir el ángulo. Le daremos a otro. 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 Y si nos vamos moviendo, veréis cómo podemos seguir realizando una medición correcta. Yo lo estoy haciendo un poco así, un poco malilla. Bueno chicos, pues esto es todo. Si os ha gustado este vídeo, dadme un gran like. Suscribiros a mi canal si aún no lo estáis. Dadle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Y espero veros en un próximo vídeo. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!